... Desde hace ya un tiempo, viajar en colectivos tiene sus riesgos. Tanto para el chofer que conduce la unidad, como para los pasajeros que muchas veces se ven despojados de sus bienes, de sus elementos por parte de delincuentes que suben al colectivo en cualquier lugar y lamentablemente no hay manera de hacer una prevención exhaustiva en torno a ese tema. En esta oportunidad los choferes de la línea 71 ponen de manifiesto cómo se produjo un asalto el día de Navidad en Pelliza y Panamericana. El día 25, alrededor de las 16 horas aproximadamente, una unidad de compañeros de nuestro, una unidad de nuestra línea, se detuvo para levantar pasajeros en Panamericana y Pelliza con sentido a capital. Fue abordado por aparentemente una persona menor de edad o de corta edad que lo para. El chofer al ver que para una sola persona, bueno, detiene la marcha porque lo que menos iba a pensar es que una segunda persona aparece, sube al colectivo, se va hacia el fondo y a partir de ahí le ordenan cerrar la puerta y en la misma parada arrasan con los pasajeros que están ahí junto con las pertenencias del chofer. Llámese aeropulsera, celular, etc. Se creó un pánico general, imagínense la situación, una persona pasajera se descompuso y bueno, una de esas personas que yo le digo que es de corta edad, disparó un tiro al piso a modo de persuasión, no sé por qué lo hizo porque nadie se resistió al hecho. Bueno, hoy tuvimos una reunión acá en la seccional de Munro y bueno, ellos se comprometieron a poner una patrulla en parte de provincia y parte de capital, los que circulan para capital ahí en la bajada de Pelliza para ver si se puede lograr capturarlo. Es un punto clave, ¿no? Por lo que ustedes mencionan, Pelliza y Panamericana. Está la villa ahí, no mal toque, el acceso rápido para meterse dentro de la villa y desaparecer.